Y ahora nos trasladamos a Víctorica, donde tuvimos la oportunidad de estar hablando con Juan Torrado, a cargo de la Agencia de Extensión del INTA, que en esta primera etapa de la nota nos hace una semblanza de la fitofilografía de la biodiversidad del Valle de Pampeá. Bueno, para mí es un gusto estar hablando con un amigo después de largos años, el ingeniero Torrado, Juan, en el frente acá del INTA, la agencia acá de Víctorica. Juan, antes que nada agradecerte tu tiempo. No, por favor, un gusto, como decís vos, después de tanto tiempo, una sorpresa encontrarnos y poder conversar. Bueno, me acuerdo bien cuando charlábamos allá en Pico, en alguna oportunidad casualmente en Santa Rosa, de tu actividad en Víctorica. Sí, no me acuerdo bien qué te decía en esa oportunidad, pero bueno, sí, bueno, después de unos años dando vueltas por Pico y por Santa Rosa y trabajando en esos lugares, volví a trabajar acá en Víctorica, que conversábamos hace un rato, a uno le parece que fue ayer que vino a trabajar a este lugar, y ya hace 28 años, así que hace un tiempo. Y lo has tomado como tu hogar ya, porque tenés tu residencia acá. Sí, cuando me apuran un poco, uno dice de dónde sos y bueno, enseguida sale de Víctorica. Juan, un poco también charlábamos algunas líneas de trabajo, que de alguna manera calculo que se está manteniendo a través del tiempo, obviamente evolucionando con el tema de los conocimientos y las herramientas. ¿Cuál es fundamentalmente la parte nutricional de nuestras haciendas? Bueno, como la mayor parte de la audiencia conoce, nuestra área es básicamente una zona ganadera de cría, que la base alimenticia para todos los rodeos es el pastizal natural que está dentro del bosque de Calten. Bueno, esto también es una región semiárida, lo que le agrega un condimento de no saber muy bien, no saber, saber que no sabemos cuándo va a llover bien y cuándo va a llover más o menos. La verdad no pasó, desgraciadamente, a ser una ciencia exacta, la climatología. Bueno, pero en definitiva, las zonas semiáridas siempre tienen ese condimento de la inestabilidad de la lluvia, una mayor imprevisibilidad que aquellas zonas más húmedas. Básicamente nos interesa la cuestión de cómo están los pastizales, cuál es su grado de producción, cuál es el estado de salud de esos pastizales y la relación que se establece con la alimentación de la hacienda. A partir de esas consideraciones, Juan, y casi tres décadas que llevas acá, si podés marcar alguna curva de evolución o de involución en algunos casos, ¿cuál sería el balance que haces vos, ya con la participación activa de ustedes? Yo creo que, a ver, a lo largo del tiempo hay una estabilidad en general. Sí, es lo que nos parece o hay evidencias que algunos sucesos de estos también inmanejables que se producen básicamente durante la primera década de este siglo XXI, es decir, durante los años 2000, hubo dos o tres eventos de sequía que en función también de la carga que tenían en ese momento los establecimientos, produjo algún grado de deterioro en la productividad de los pastizales. Esto que básicamente creo que fueron dos eventos donde esta cuestión de deterioro se hizo bastante visible, ¿no? Sí, perdón. Y bueno, aparte se dieron también algunas condiciones durante ese mismo periodo donde la carga de algunos establecimientos se incrementó básicamente fruto del conocido proceso de agriculturización. De cualquier manera, cuando uno sigue estos eventos, es como si fueran los dientes de un serrucho, ¿no? Que suben y bajan a lo largo del tiempo y lo que uno puede ver son tendencias y no situaciones definitivas. ¿El productor de acá de la zona tiene real conciencia de que estos escenarios que se pintan en estas coyunturas que realmente por ahí potenciaron las deficiencias, ¿no? Después de los pastizales. ¿Ha adquirido esa conciencia para tomar las herramientas estratégicas pertinentes para ajustarse? Yo creo que sí. Yo creo que en general el productor de la región conoce muy bien los recursos con los que cuenta y trata de manejarse dentro del escenario climático y productivo con mucha prudencia. tratando de, digamos, de maximizar de alguna manera las condiciones de manejo de sus animales y de los pastizales de la mejor manera posible. Lo que pasa es que trabaja con cuestiones imprevisibles. Una de ellas, básicamente, es el clima, ¿no? A partir de ahí hablábamos un rato fuera de cámara que el destete precoz fue una herramienta importante que incidieron también. Sí, yo creo que fue en los últimos, desde que se empezó a, digamos, impulsar, que debe tener más o menos unos 20 años, que se empieza a difundir fuertemente la cuestión en los medios y en los organismos técnicos la herramienta del destete precoz. Entonces, al principio con muchas dudas, pero con el tiempo, el productor lo empezó a incorporar. Al principio con dudas y después lo empezó a incorporar de una manera muy interesante, que es como una herramienta de manejo que permite, de alguna manera, favorecer a la vaca sin perder productividad. Entonces, ya no es una herramienta que dice, bueno, la uso todos los años de la misma manera, sino que va tomando decisiones en función de las disponibilidades que tienen de pasto y de calidad de forraje y, aparte, en función del estado de la hacienda. Lo que me parece que, bueno, es una forma de utilizar la técnica muy madura, ¿no? Bueno, obviamente, hablando de los pastos, tenés, de un lado, las pasturas naturales, me vas a hablar de ellos y, pues, la implantación de algunas especies, ¿no? Sí, básicamente, acá el grueso del departamento, si estamos hablando del área donde está inserta Victorica, el grueso del departamento de Loventué son, básicamente, pastizales naturales, con algunos sectores limpios, que está, digamos, implantado, básicamente, con forrajeras tipo megatérmicas, la de mayor trayectoria y la de mayor historia, Pasto Llorón, y en los últimos años apareciendo con cada vez mayor frecuencia otras megatérmicas como Digitaria y Panicum. Básicamente, lo que nosotros estamos viendo en el departamento, más Digitaria que Panicum, a veces uno tiene un poco como el termómetro de cuánto se está sembrando, nos llegan análisis de poder germinativo, de los productores para sembrar, y con cada vez mayor frecuencia aparece, básicamente, Digitaria. Creemos que es una buena noticia porque es una manera de diversificar la oferta forrajera de verano, que no solamente esté atada a Pasto Llorón, sino que haya otros cultivos que puedan cumplir otro rol en el sistema. Y, bueno, más hacia el este del departamento hay otros cultivos forrajeros, a veces anuales, a veces peremnes, básicamente los anuales, los orgos forrajeros. Pero, bueno, en la superficie que, proporcionalmente a la superficie que ocupa el pastizal natural, la que ocupan estos cultivos es menor, mucho menor.